Wendy Guido de la Comisión de Turismo afirma que en esta época de Semana Santa hay un mejor panorama turístico para este año, ya que ahora se cuenta con una vacuna del COVID y esto viene a generar confianza. Creo que hay un mejor panorama turístico para este año, porque el año pasado el COVID todavía no estaba controlado y pues la situación sanitaria de miedo, de inseguridad, de poder viajar al país estaba latente, pero este año muchos países ya tienen, Estados Unidos ya tiene la vacuna, Nicaragua también ya la tiene, y eso puede permitir que la gente sienta más confianza de poder viajar a un país que promete destinos turísticos buenos y esperamos como nicaragüenses que el turismo sea mucho mejor ahora, porque eso abre las puertas también a la economía de nuestro país. Guido afirma que se debería de lanzar una campaña de prevención de la pandemia en los diferentes lugares turísticos. Creo que hay que ser positivos, creo que como miembro de la Comisión de Turismo deberíamos de lanzar campañas que ayuden a eso, de tomar las medidas siempre por supuesto, pero siendo positivos creo que podríamos tener una mejor visita de turistas tanto nacionales como internacionales por el tema de que ya está la vacuna y que podemos también tener mucha más seguridad y que la gente tiene más confianza para poder venir y aprovechar la Semana Santa que son los días que un mayor afluencia de turismo es lo que tenemos. Están en su obligación todos los restaurantes, todas las partes hoteleras de tomar todas las medidas y precauciones para que el turista pueda retornar, que venir con confianza, que van a tener todas las medidas de higiene y de seguridad para poder tranquilamente visitar al país y como te digo mejoraría mucho el tema de los trabajos, ayudaría a la economía de nuestro país que tanto necesitamos. El gobierno espera que se movilicen unos 12 millones de turistas nacionales en diferentes centros turísticos en esta Semana Santa. Noticias 12, Darlene Tellez.